Jueves 8 de noviembre de 2018 Fuimos al embalse de San Juan para hacer la ruta del Cerro Calderona por una zona en la que nunca habíamos estado. La previsión del tiempo decía que habría lluvia a partir de las 5 de la tarde, pero aunque suele acertar, en esta ocasión falló y según empezamos la ruta ya caían algunas gotas de lluvia, aunque mínimamente. Después de unos 3 kilómetros hubo un momento en que la lluvia raseaba y decidimos volver, reduciendo la ruta aproximadamente a la mitad. En total hicimos 7,7 kilómetros con 333 metros de ascenso. De cualquier manera el paisaje nos gustó mucho, por lo que volveremos pero con mejor tiempo. ¡Gracias! 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 Subimos a una especie de mirador cerca del Cerro Almodón. Joder, menudo los cerritos hay aquí más guapos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí decidimos que nos estábamos mojando mucho y que ya nos dábamos la vuelta. Eso sí, acortamos la ruta, pero la seguimos haciendo circular. ¡Gracias! 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 Aquí en verano a Pepito se le asan los cojoncitos. El pantano se encuentra como un 50% de capacidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.